La duele el dolor ajeno, no sabe de amor ni engaña. No dice, nunca no bailo, nunca te niega su mano. Su placer es el fumar y las máquinas de jugar. Algún que otro ribeirío, soñar y decir, riquiño. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario. Los libros entre los brazos y la mirada perdida. Camina bajo la lluvia dejando estelas de envidia. Y morena, morena como una india, alta, esbelta y alegre. Y yo presumo de que es mía, aunque a mí nadie me entiende. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario. Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario. Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros Tiene sencilla postura y en su alma tiene su armario La 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 Gracias por ver el video.